Arturo Camacho Ramírez Arturo Camacho Ramírez nació en el año de 1910 y murió en el año de 1980. Aunque este poeta ya murió, su legado literario sigue vigente, especialmente cuando en sus poemas habla sobre la juventud, un tema al que le dedicó los primeros 30 años de su vida. Arturo Camacho siempre defendió su sensibilidad especial y particular como poeta. Decía que los artistas, sin importar que fueran músicos, pintores, bailarines o escritores, cargaban dentro de sí una sensibilidad especial que los hacía particularmente receptivos a las emociones de la vida. Ante este postulado, Camacho no se limita a plantear que el artista es una simple víctima ante la vida, como si su sensibilidad lo convirtiera en un hombre débil, todo lo contrario. Camacho afirma que el poeta, el artista, se encuentra en la obligación de forjar dentro de sí un carácter firme, no un muro inmenso para que ninguna emoción lo pueda herir, sino un punto de vista crítico que le permita vivir y gozar de las pequeñas cosas, sin negar en ningún momento su capacidad de sentir. Es por estas razones que es de vital importancia estudiar la obra de Arturo Camacho, pues en sus poemas se plantea un joven poeta que enfrenta nuevas experiencias y emociones, los cuales suelen convertirse en obstáculos imposibles de superar. Es en este punto en que Camacho expone los desafíos de la juventud, dentro de los que está la madurez del corazón, el rechazo a la soledad y el miedo a la vejez. En el año de 1935, a sus 25 años de edad, Arturo Camacho publica su primer libro, Espejo de Naufragios, donde expone abiertamente sus reflexiones de la juventud. Otro punto literario a rescatar de este autor colombiano es que en el año de 1969, durante la entrega al Premio Nobel, hizo compañerismo y amistad con varios escritores de renombre, como es el caso de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Finalmente, el autor colombiano muere en el año de 1982, en Bogotá. Un primer desafío expuesto en el libro Espejo de Naufragios es el caso de la madurez del corazón. Con este tema, el poeta hace referencia a que el corazón, durante su juventud, vive afanado, sin equilibrio, ansioso por amar y ser amado, y solo con el paso de la vida es que esa fuerza se logra calmar. La anterior reflexión Arturo Camacho la ejemplifica en su poema Biografía, el cual hace referencia a los afanes del corazón de un joven de 22 años. En este poema, donde priman los versos en asílabos y las rimas libres, el poeta habla de los afanes que presenta el joven corazón por amar. Abro comillas, yo, que tengo un corazón sin capítulos, donde mi historia es muy ninguna. Gracias a estas expresiones, Camacho hace referencia a la desesperación, a un deseo juvenil por amar apasionadamente, pues lo contrario es el fracaso. Vuelvo a abrir comillas, ¿no te quieres destrozar como el cristal? Un segundo desafío que recae en la juventud es el miedo a la soledad. Para Arturo Camacho la soledad, especialmente en la cultura colombiana, es un reflejo latente de la tristeza y fracaso. Es por esta razón que el joven enamorado siempre busca estar en compañía de alguien más. Sin embargo, Camacho también rescata que la soledad es la compañera adecuada para la reflexión. Un poco de silencio siempre es bueno para despejar las ideas y tomar decisiones, decía Camacho en el año 1970. Resulta entonces este el punto de mayor obstáculo de la juventud, estar en la necesidad de reflexionar, sin embargo, sus ansias de compañía y miedo a la soledad los alejan del espacio propicio para pensar. Así lo plasmó el poeta en el poema Llegada. En este caso, se habla sobre un barco que sufre las ansias de estar acompañado, no puede estar en mar abierto. Con este poema, Camacho ilustra lo difícil pero necesario que puede ser enfrentar la soledad, más aún en la juventud. Por último, Arturo Camacho hace referencia al miedo a la vejez. En este caso, el poeta relaciona en gran medida la juventud con la belleza. Así se simplifica en el siguiente poema de Arrimar Libre, el cual llamó Mujeres de otro día. En este poema se ven dos casos. La mujer que envejece y pierde su luz, mientras el joven de 20 años aún alumbra a causa de su juventud. No sabemos bien si el joven sabe el tesoro del que goza, pero es evidente que la mujer anciana envidia la luz de la juventud que el muchacho de 20 años aún porta. Como conclusión, se determina que Arturo Camacho en sus poemas, los cuales se pueden enfocar en el tema de la juventud, encuentran un gran valor artístico, pues no solo tratan la juventud como una época de goza y salud, sino como un periodo también de desafíos. Arturo Camacho expone que en la juventud del hombre también hay obstáculos, como lo son el rechazo a la soledad, el miedo a la vejez y la extrema necesidad de amar. Es gracias a estos tres puntos que Camacho demuestra que en la juventud también puede haber profunda reflexión.